Un lugar que llora el cielo de ternura En un lugar todo el verde está de fiesta Y en alta mar no muy lejos de Cornaila ni el rost un hombre niño pesca un saco en el mar En un lugar que me escuelo las estrellas En un lugar que me dio jugar del niño Tuve amistad un amigo que no jugara más Pero la calle hoy se llama como es En un lugar que encendió las estrellas En un lugar que me dio jugar del niño Tuve amistad un amigo que no jugara más Pero la calle hoy se llama como es En un lugar llueve tanto que se apaga el sol Y en una sal besa siempre tus rodillas Muy viejo está aprendiendo sus primeras letras No tiene anteojos pero sabrá leer En un lugar donde el agua alza volcanes y el tiburón y sonido en agua dulce El huracán pone un bosque en reverencia moral Tiembla la tierra Tiembla el mar de ese lugar Da una luz a la gente que ha buscado Su libertad contra el cielo y contra humanos Dale una luz a este pueblo que ama tanto vivir en Nicaragua Dale una luz a este pueblo que ama tanto vivir en Nicaragua en Nicaragua a este pueblo a este pueblo que ama que ama Gracias.